Tú pasas de todo, no te importa nada más que ser feliz Mi padre se calla y mi madre desguaza la vida al reír Salgo a mezclarme con la gente, fumo y bebo, quizás sin ganas Hay fútbol en todas las teles y una chica pasa en mini falda Va poco a poco recogiendo los latidos esta mar rugada Habéis venido para asustarme, habéis tenido miedo Habéis fingido para engañarme, habéis sentido celos Y quién soy yo si tú te vas Y quién soy yo si tú te vas Una carta es muy poco para todo aquello que quiero decir Como que odio el espejo en el que me reflejo cuando no estás aquí Y que la senda de elefantes ilumina el camino a casa Tuve el valor de equivocarme cuando los dioses hicieron mudanza Pasé mil días resolviendo un crucigrama con definición lorquiana Mis manos forman la antimateria en tu cuerpo errante Sabiduría es tener un orden en donde refugiarse Y quién soy yo si tú te vas 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 Y quién soy yo si tú te vas